Corrupción en cuerita en pelota, corrupción por pipá, la moral del cambio. Ningún partido de gobierno en la República Dominicana ha tenido tantos funcionarios presos en Estados Unidos o acusados de narcotráfico, de vender visas, de otras linduras o con la soga rastros. El PRM implanta récord en esa materia. Caso único en la historia dominicana, pero aquí van las perlas. En el Ministerio de Educación lo que ocurrió allí no tiene madre, ni padre, ni nada. Solo en una comprita de computadoras se pagaron 1.300 millones de pesos de más. Mírelo ahí el titular como salió en un periódico dominicano. 1.300 millones de más en la ejecución de un contratico. De un contratico nada más. Imagínese usted, este uno solo, 1.300, más de 1.300 millones de más. No valió que la Dirección General de Contrataciones Públicas se opusiera. ¿Quién puede con ciertos jefes del cambio? ¿Y cuántos miles de millones costaron las clases virtuales que no sirvieron para nada? A la garata con puños se repartieron miles de millones de pesos. Pero mire usted este contratico. Ordenaba anular de 45 de 56 lotes de dispositivos electrónicos que contrató en diciembre del 20 el Ministerio de Educación por 10.324 millones de pesos. Anularon las que cumplían para entonces introducir las que no cumplían. Duro golpe al rol fiscalizador del órgano rector de las compras y las contrataciones del Estado. El Miner excluyó a entidades que cumplían con el pliego de condiciones y además ofertaban un mejor precio de las llamadas netbook, laptops y tabletas. Ordenaba un nuevo acto de... La dirección ordenaba un nuevo acto de adjudicación para ponderar las ofertas en los lotes correspondientes de las empresas tales, tales. Ahí están todos los nombres de las empresas. Señores, esto es grande. El Estado tendrá ahora, tendría que pagar de más 1.300 millones de pesos por esos equipitos. Solamente en un contratico, 1.300 millones. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué moral la del cambio! ¡En cuerita, en pelota! Y lo del Imposdón, el Instituto Postal Dominicano, ¿en qué quedó? La periodista Nuria Piedra hizo la investigación. Entregarle una institución del Estado a una empresa extranjera. Además, gente con un expediente en Argentina. Con un expediente allá. Y a cambio de que nunca se dijo nada. Y el responsable anda como si tal cosa. Fue hasta aspirante a síndico en las elecciones pasadas. ¿Eh? Eh, precandidato. ¡Ay, mi madre! El Imposdón entregado a una empresa extranjera. Por suerte se vio a tiempo. Y dice, pero no ha pasado nada con el Imposdón. ¿Cómo es posible? Moral. Predicando moral en calzoncillo. ¡Sí, señor! ¡La moral del cambio! Pero eso no es nada. Y los permisos de importación en agricultura. Permisos de importación que han dañado los precios. Han dañado el mercado. Han quebrado a cientos de pequeños y medianos productores. Miles de millones de pesos repartidos entre jorocones y joroconcitos del cambio. Para importar, óigame, hasta la mala suerte. Importando inflación. Importando carne podrida. Limones dañados. Importando de todo, de todo. Desde que llegó el cambio detuvo las subastas que se hacían en la Junta Agroempresarial Dominicana. En la Bolsa Agroempresarial dirigida por la YAD. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué se sustituyeron las subastas públicas transparentes que se hacían en el gobierno pasado? O para instalar allí la mafia que por un con el dedo, con el dedo señala este permiso para aquel, este permiso para el otro, este para que el compañerito tal se haga millonario y este para que los que ya son millonarios sean más millonarios. Mientras tanto el mercado dominicano de los productos de la agropecuaria destruido y la inflación galopando. Que no baja, que no baja. Moral, la moral del cambio. En cuerita, en pelotas. El Intrangate. ¿Y qué pasó ahí? Ese Watergate de nuestras culpas, ¿no? El Intrangate, como lo llamaron a periodistas. ¿Y qué pasó ahí? Un contratico de 1.300 millones de pesos. Denunciado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Denunciado por una empresa extranjera. Pero no pasó nada. Los semáforos ya están instalados. Pero no pasó nada, nada, nada. Qué bueno es pertenecer a la popicracia del cambio. ¿Por qué? En octubre la Dirección de Contrataciones Públicas ordenó detener la ejecución de un proyecto que había ganado en una licitación hace meses. Antes sin objeción. ¿De quién es realmente la empresa que se hizo con el contrato Transcor Latam? Y la Casa Matriz dice que no la representa. ¿Cómo esta logra una línea de crédito de 120 millones de pesos en el BDI? ¿Por qué su garante de color? ¿Qué relación hay entre estas empresas para que la otra ponga en garantía su propiedad inmobiliaria en esta operación? ¿Quién y por qué obvio los más importantes pasos del debido a debida diligencia para un contrato de semejante envergaduras? 1.300 millones porque una empresa en Tennessee decide contratar a Pellera Unirrera. ¿Cuándo llegaron a la Embajada Americana los papeles mostrados por Alicia Ortega? ¿Quién engañó a quién? ¿Quién miró para otro lado? ¿Quién es el verdadero dueño del contrato? Nadie habla claramente al gobierno. No le cae bien el ruido. Ay, mi madre, Hugo Vera. Esto sí es grande. Pero lo peor de la corrupción. Oh, aquí está lo peor. Lo tenemos todos los días en primera página. La peor es la corrupción de las encuestas. Encuestas, encuestas por un tubo, encuestas por pipá, encuestas. Ay, qué sastre que cose bien, qué sastre que hace bien estas encuestas. De mal en peor, miles de millones invertidos para torcer la voluntad de los votantes. Miles de millones de pesos que de seguro salen del erario público. Porque, ¿verdad? ¿Quién tiene para estar pagando encuestas tras encuestas, y encuestas, y encuestas, y encuestas? Bonitas, y feas, y buenas, y marias, y de todos los tipos. Empresas compradas, encuestas pagadas. Ay, si las encuestas votaran la peor de la corrupción, la de las encuestas.